Hola, hola creadores, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a realizar este abecedario con corazoncitos para las tarjetas de amor y amistad que ya se aproximan. Entonces acá iniciamos, tenemos una hojita de cuaderno o blanca. Vamos a utilizar este brush pen gris para la sombra, el negro para las letras y el sharpie rosado para los corazones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora con este vamos a hacerle la sombra a cada letra. Ahora vamos a hacer acá un letrero. Con este abecedario vamos a escribir el nombre de Camila. Un saludo especial para María Camila Leaño. Ahora lo pueden recortar por esta línea del marcador negro y utilizarlo en alguna tarjeta. Así nos ha quedado y con este terminamos nuestro abecedario. Esperamos les guste, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, compartir el material y siempre darle like. Gracias.